La noche ya se alargó, traigan cerveza y bucana pa' ponernos en acción y que no sigan la banda, billetes hay de a montón, que no sigan la plebada No es que quiera presumir, pero el sudor me ha costado, la vida a mi me golpeó pero nunca me ha tumbado, no queda más que gozar, el tiempo hay que aprovecharlo La banda toqueme ya, corridos acelerados y sueles para bailar, aquel hermoso caballo las plebes no faltarán, pa' tenerlas a mi lado Yo soy de pocos amigos, pero a todo mundo le hablo, los que eran buenas y malas siempre me han acompañado, a eso los cuento yo, con los dedos en mi mano Ya me voy a despedir, echándole un grito al viento